Ahora, nuevamente, Yasmín Pinedo se fue envuelto, está en el ojo de la tormenta. Yasmín Pinedo nuevamente se vio involucrada en otro escándalo. ¡Qué barbaridad! Esta vez, Brunella Horna, en su programa, la denunció y dijo que la había maltratado mientras estaba en esto de guerra. ¡Ay, muero! Ella, que era una competidora de aquellas... ¡Como Kina! Claro, ella y Kina eran así, pero esto fue lo que dijo Brunella Horna. ¡Me voy a preparar para mi defensa! Brunella Horna recordó su fallida etapa como competidora después de guerra. La rubia no guarda los mejores recuerdos de su paso por el reality y es que aceptó que no tenía muchas habilidades para las competencias. ¡Brunella Horna! ¡Brunella! 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 Comencé a ser bien chivolla, pero bueno, ya tengo 18. ¡Ya tengo 18! ¡Brunella! ¡Brunella! ¡Patricio! ¡Ay, súper simpatito! Y aparte, ha sido el mejor jugador. ¿Es verdad? ¡El mejor guerrero! ¡El mejor guerrero! ¡Atención! ¡Bando Leone! ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Muy bien! ¡Brunella! ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Chaga! ¡Vamos, Brunella! 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 Estaban adoloridas las piernas que no me sale este juego. Me da pánico cuando me dijeron que iba a jugar. Entré en una crisis de pánico. No paro de temblar, en verdad, porque... Y, por favor, ¿pueden poncharme a la China? ¡No, no, no! ¿Por qué me ponchar a la China si no está en discusión? Oye, ya mí pinedo, ¿no? Quiero que hoy día me responda en su programa. Ponga, por favor. Oye, ¿no era tu amiga? ¿No te va a decir tu vida? Ay, no, 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 que sale linda. Pero mira lo que le dijo a Brunella, por favor, señor. Reveló que sus compañeros fueron duros con ella. Desmín Pinedo, como integrante de Las Cobras, no tenía piedad. Ya estamos aquí de vuelta. Oye, Brunelita, ¿el lunes va a visitarnos? Sí, voy a tenerla. Ya la tuve contra Joana, un lado, un otro lado, ahora con Brunella. Y así vamos a hacer que también se contó. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos y por sintetesearnos siempre. Escúchame, ya la nueva madre. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Carlita! Ahora lo dejamos con la edición del mediodía. Mañana no se pierdan. Estás en todas a las 9 de la mañana. Y el lunes las chicas de Almavella van a estar así acompañándonos acá en más espectáculos. Nos vemos. Buen fin de semana. ¡Más de la lindo! Yo les veo mañana. ¡Chao!